No sé quién ganará, pero sé que de momento todos los candidatos están suspendiendo en responsabilidad. Tienen la obligación de saber que son candidatos en México. Tienen la obligación de saber que aquí te pueden desaparecer, torturar, matar y echarte por el caño simplemente por, como dijo una autoridad, que me avergüenza que siga siéndolo por estar en el lugar equivocado en el momento inoportuno. Por eso, las campañas, que suelen ser muchas cosas mentira, demagógicas, están hechas para ilusionarnos lo que no pueden ser cuando está servido el menú de la violencia en nuestro país como es que la utilicen los candidatos para subir más la temperatura y para producir qué más violencia. Porque tienen que tener en cuenta que no es verdad que quien no vote a Morena está con la mafia del poder o la corrupción. Es mentira y no es verdad. Que sea comparable el fenómeno del populismo de Chávez o cualquier otro con López Obrador. La situación tiene límites y los límites es la paz. Los candidatos, todos ellos, deberían saber que tienen dos problemas. Primero, que no les estalle el país en las manos. Y segundo, que una vez que ganen, veremos quién con quién y cómo gobiernan. Entonces, responsabilidad. Gracias. 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 Gracias.